¡Woo! ¡Shut! ¡Dos mil oce! B.I.B. Cris ¡Los especialistas! ¡Los especialistas! Escucha el flow Con el puno arriba Vamos, let's go Los especialistas partiendo la pista Álzame las manos si te gusta el click hop ¡Vamos! Escucha este flow Con el puno arriba Vamos, let's go Los especialistas partiendo la pista Álzame las manos si te gusta el click hop ¡Vamos! Y comienzo Soy lica potente piezo Hago las críticas de los envidiosos Estoy propeso Pero no me quedo tieso Peleo con esfuerzo La mano arriba de la gente que me tiene aprecio Así de simple De humilde y de sencillo Un saludo a la gente por allá en Tina Quillo Orgullo Representando lo que es mío Y callándole la boca Un poco de rapper crecido Si tu sabes, original, estilo real Yo no rapeo, yo lo que hago es enseñar Que el talento de mi padre se tiene que respetar Si no te gusta lo que canto Te la tienes que calar Así de crudo Yo si soy un choca carro A más de un gafo ya lo he hecho hacer comer barro Muchos me miran feo porque les hablo claro Mi música es el año pa' que menes el rabo Directamente salimos de Venezuela B.A.V.I.P. Y representan la marca Mi corazón Escucha el flow Con el puño arriba Vamos, let's go En los especialistas partiendo la pista Alzame las manos si te gusta kick-off Vamos Vamos Escucha este flow Con el puño arriba Vamos, let's go En los especialistas partiendo la pista Alzame las manos si te gusta kick-off Vamos Tengo base moral, fundamento y criterio Y muy buenos conceptos pa' escribirte mil besos Me siento bien conmigo cada vez que hago esto ¿Les guste o no? Lo seguiré haciendo Amando con keys Compartiendo el microphone Haciendo esta música de todo corazón Coger si un solo ata constituye con honor A los especialistas no acepten imitación En esta ocasión sonando mejor que antes Disciplina y orden y trabajo constante Son lo necesario pa' poder echar palante Si apoyas este canto puños en el aire No me venderé ni que me paguen con oro Dominamos la pista del estilo el meteoro Son los especialistas mucho nivel sonoro Óyeme Mr. Geese como es que dice el flow Como soaps Escucha el flow Con el puño arriba Vamos, let's go En los especialistas partiendo la pista Alzame las manos si te gusta kick-off Vamos Escucha este flow Con el puño arriba Vamos, let's go En los especialistas partiendo la pista Alzame las manos si te gusta kick-off Vamos Alzame las manos si te gusta kick-off Alzame la mano si te gusta Hick Huck